Yeah, New York to Chile, aquí se separan los niños de los hombres Jason, Triple Six, Saturno, let's go No me importa nada lo que dirán, soy el bacano No me importa nada lo que dirán, no, 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 no Joder, tu doble cara, no eres mi amigo, no, 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 no No me importa nada lo que dirán, soy el bacano They know I'm from the Bronx and in the Bronx, we get it poppin' out They coppin' out, cause when they see Jay, we bring the choppers out I'm fly to bein' broke, so I'm aiming for the vote Heavy first, a nigga choke, cause I'm the captain of the boat It's nachatuno, I spit a thousand grams of puro When I'm out in Chile, Jason, Triple Six, this is Atuno I gotta move, yo, I'm killin' everything in sight Punch a nigga out, it's nice, I'm on them, ready to fight Siente el enfoque cuando me rimo, te toque chileno de pala Yo soy que te di para Pongo mi rima en tu cara, sé que tú no vales nada Eres una caricatura, imitando sin identidad propia Lo de afuera es lo que pega, yo voy a cambiar la historia Me la pongo, si me quemo, me muero Seguiré siendo el mejor y tú lo sabes Yo nací para esto, yo nací para esto No me importa nada lo que dirán, soy el bacano No me importa nada lo que dirán, no, 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 no Oye tu doble cara, no eres mi amigo, no, 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 no No me importa nada lo que dirán, soy el bacano I'm gettin' right, pushin' the pack, writin' the rap They gon' take me to try the way I'm ready for the track I'm G-Rap in the polo, big daddy with a can Shorty callin' me pitch the way I blow the purple mane Better brush brujería, put a touch in your vida A 3 plus A, I'm Swiss Dutchess by the pocket Ask me on-legged if I scared, movin' that rock quick I triple my profit, so who gon' stop this No me importa nada lo que dirán, soy el bacano No me importa nada lo que dirán, no, 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 no Oye tu doble cara, no eres mi amigo, no, 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 no No me importa nada lo que dirán, soy el bacano I'm a pesado, malintencionado, doble cara como una lagartija El brillo de mi sortija te deja perdido en mi crucijada A lo mejor mañana sea demasiado tarde para que te des cuenta Dos tristes machucaos que querían los míos Se perdieron en su propio camino Doble cara, tú no vas conmigo Doble cara, tú no eres mi amigo Se perdieron en su propio camino No me importa nada lo que dirán, soy el bacano No me importa nada lo que dirán, soy el bacano No me importa nada lo que dirán, no, 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 no No me importa nada lo que dirán, no, 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 no Hayy, hubby, ¿chánes viven hoy en los dientes? El chine hay hoy en los dientes! ¡Ya hay! ¡Ay! Estar muy bien. El tiempo está en el día. 25 kilómetros. ¿Está bien? El tiempo está en el tiempo. 25 kilómetros. ¿Puedo hacer el baje? Sí, sí. 25 kilómetros. aquí hay un gran área de la parte del primer. El primer. El coche. Quiero ir a la parte, voy a poner el coche. Ok. La parte de la parte. El coche. La parte de la parte. Ok. Ok. Imagina. Aquí. Aquí. Vamos a poner el coche. 1,6. 1,6. en la zona se mueve ok ok ahi le gas en el chan 1.6 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 1.7 1.6 1.9 2.0 2.0 1.5 1.6 2.0 Gracias.